Hola, ¿cómo estás? Soy Minnie Mouse, la compañera fiel de Mickey Mouse. ¿Cómo te llamas? Oh, qué bello nombre. Es uno de los más bello que se ha escuchado. Y cuéntame, ¿qué edad tienes? Vaya, estás bien fuerte. Al parecer comes muy saludable. Por cierto, ¿qué es lo que más te gusta comer? Uf, eso se escucha muy delicioso, en mi caso. A mí me gusta comer muchos bizcocho con fresitas. La verdad que es muy delicioso. ¿Y dime qué te gusta hacer para divertirte? Oh, qué genial. A mí me gusta pasar el rato con mis amigos porque son muy divertidos. Oye, mis amigos, si yo necesitamos algo fuerte y grande que pueda mover unas gigantescas frutas. ¿Cuáles de estas Mickey herramientas nos ayudaría a mover las gigantescas frutas? Exacto, el elefante es los bastante fuerte para ayudarnos. Gracias, has elegido bien. Gracias a ti y al elefante hemos movido las gigantescas frutas. Bueno, ya tengo que irme si quieres que continuemos con la llamada en otra ocasión. Dale like y suscríbete. Bye. Gracias. 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 Gracias.